Lo que inició como un paseo entre amigos, terminó en tragedia. Un menor de 16 años, identificado como Jesús David Bastidas, murió por inmersión en una bocatoma situada en el corregimiento de Casacará, jurisdicción de Kodasi. Según conoció CNC Noticias, el adolescente se encontraba con un grupo de jóvenes de su misma edad, cuando de repente se adentró en el afluente, el cual lo arrastró varios metros. Las personas que se encontraban con él intentaron auxiliarlo, pero fue infructuoso. El menor de edad murió ahogado. Las autoridades hicieron presencia en la zona y realizaron la inspección técnica del cadáver. Es de anotar que el gobierno nacional prohibió esta clase de paseos para evitar la propagación del COVID-19.